Yo voy a decretar el día de hoy un aumento del salario mínimo de las pensiones y de las tablas de los trabajadores públicos y de nuestros hermanos militares del 30% a partir del 1 de mayo de este año. Y voy a elevar la base de cálculo, como la estoy elevando, del sexta tique de 2.5% de la unidad tributaria a 3.5%. Esto quiere decir que el aumento acumulado, atención búho, el aumento acumulado de este año para defender el salario frente a la guerra económica asciende a 105%, el acumulado de este año. Y los trabajadores y trabajadoras deben pasar a ganar un salario mínimo nacional de 15.051 bolívares. 15.000 bolívares. Los 51 será para tomarse una gota de un café. Una gota es gota, compadre. Y el sexta tique les queda a usted, familia, pendiente de la mujer, pendiente y vista, ¿qué dicen? Pendiente y vista de la mujer, sexta tique del marido. Yo cuando llego con el sexta tique, sí, ya mira, dame el sexta tique. Y ella administra el sexta tique. Pendiente del sexta tique quedará en 18.585 bolívares. Y el ingreso integral en tiempos de guerra económica, defendiendo preventivamente el salario, hermanos y hermanas trabajadores, quedará en 33.636 bolívares. 105% de aumento en relación al salario que pesamos en enero. Y mis hermanos y hermanas, compatriotas, pensionados, tendrán su pensión fija. 3.100.000 pensiones a 15.051 bolívares. Sobre ese tema mañana voy a hacer anuncios, bueno, complementarios. ¿Qué vamos a hacer anuncios,� The Presidente? Ok, por eso, programaremos. 横.